Nogales ya decidimos por lo bueno, va que va, ahí nomás. La esperanza cambió de rumbo y cambió de rumbo con Beltrones. Vamos a ganar el 12 de junio, que no les quepa duda, es muy importante. Yo los convoco, los convoco ciudadanos de Nogales, ciudadanas, a no conformarse con lo que nos están dando estos gobiernos de Quinta. Porque Nogales, ciudadanos, no somos de segunda, somos de primera. Ya hubo muchas fallas en los últimos años. Los ineptos de Morena no han traído resultados. Por eso hoy la alianza del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano aquí, de esa parte de movimiento que se ha aliado con nosotros, es lo que nos van a dar la garantía de un buen gobierno. Vamos juntos este 2 de junio, este 2 de junio a la victoria. Vamos juntos porque solamente unidos es como lo vamos a lograr. Nogales necesita de todos nosotros y de gente que le cumpla. El compromiso es cumplirle a Nogales. Va que va, va que va, por Sonora trabajará. Va que va, va que va, Beltrones va a ganar. El club de Llega Sonora, Mario Fabio va que va. Vota por lo bueno, decide. Beltrón es senador, va que va. Va que va, va que va.